Caja en la noche y ya está lista Una modelo de revista, mejor no insista Se viste para que la desvistan, a ver si ya está lista Cuidado, 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 cuidado Si andamos por estos lados Cuidado, 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 cuidado Si andamos por estos lados Yo no soy el alfa, yo no soy el lírico Pero las perreo y las dejo en estado crítico Si me dicen el peligro sádico No me mire feo, las dejo en estado pálido Cuático y tranquilo No me gusta alumbrar, pero es que soy yo Vengo a tus amigas, voy con las dos Ya estoy maldita para el bellaqueo Cuidado, 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 cuidado Si andamos por estos lados Cuidado, 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 cuidado Si andamos por estos lados Salimos bien rasqueados del party La mami bien dura como Dani Llegamos para el after party Y ya no hay nadie que nos pare Cuidado, 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 cuidado Si andamos por estos lados Y mira lo que traje, traje Puro dembow, de alto voltaje Si no te subes, mami no te bajes Que después del party nos vamos de viaje Ya, prepara el equipaje Que con destino están los pasajes Ya, me gusta el maquillaje Pero más me gusta un boteguita de ese traje Me pongo salvaje No me midas fuerza que no le da el puntaje Me sobra el porcentaje Por eso a tu jeba que yo me la sostraje Y yo me la robé Lo que no hiciste en un año Yo te lo hice en un mes Conmigo se fue Ahora con sus amigas te cantan Te bote y yo fui el que te gane No tengo a una hora, tengo tres Que yo las probé Y no me aguanté A las tres yo las besé Que acaso no me creen Miran y te lo que publiqué No hay que nadie produce El peligroso, el peligroso J.C. J.J. 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 J.J.